Estamos con los hinchas argentinos en la espera del partido con Islandia. ¿Dónde son? ¿Nombres? Regina, Río Negro, Marcela. Alfredo. Marita. Juan. ¿Y quién se le ocurre hoy día de venir al Mundial? A mamá. ¿Con qué? A hinchar con Argentina, como siempre. Vamos, Argentina. Bueno, ¿un deseo para los jugadores? Lo mejor. En ellos confiamos y otra vez en la final, si ya quieren. Bueno, gracias. Gracias.